¿Qué hay que decir, señores? Tenemos ya la tercera actuación del ciclo de ilusionismo nocturno. Esta vez me toca a mí. Soy Miguel Martínez y el próximo viernes 22 de julio a las 10 de la noche aquí os espero. Voy a compartir con vosotros el loco día que puedo tener yo en un instituto. Estáis todos invitados. ¿Y ahora? ¿Podemos ver cosas como esta?